¡Muy buenas a todos! Aquí AlibabaBeautyGames, un nuevo video de... ¡El Chat Escolar! Y... Bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior, el cual el capítulo anterior estuvo... ¡Jodidamente épico! El único problema es que yo ya no traigo ese hype de... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque yo grabé ese capítulo hace tres días. De hecho, no sé si mi voz se escucha mejor o peor que ese día que lo grabé. Ya que ese día dije, me va a dar gripa, quiero grabar por si luego no puedo grabarlo. Y ahorita no sé si estoy mejor o si estoy peor. Pero bueno chicos, vamos a continuar, que sé que ustedes sí que todavía mantienen ese hype. Así que, vamos allá. ¿Cuál era? Creo que era el archivo 1, tal vez. Vale. Vale, que estábamos en una persecución épica, sí es cierto, sí es cierto. No sé si ya estamos a punto de terminar el juego, no creo. Porque el juego decía que... O sea, donde lo descargué decía que iba a tardar una hora más o menos. Sí, dejen, tomo el tiempo. Una hora, dos horas, perdón, y no llevo... Es el quinto capítulo, ¿no? Veinte... Todavía falta un capítulo, en teoría, no me lo puedo rushear. Vale, a ver. ¿Para dónde tenía que ir? Hostia... Aquí estaban los santos. De hecho, no sé ni cómo no morí si ahí estaban los santos, pero bueno. Lo más probable es de que vaya a morir, chicos. Pero me da igual, porque quiero saber qué carajos tenía que hacer. Nos estaban persiguiendo. A ver, voy a regresar a la sala de audiovisión, creo que así se llama. Y voy a poner la USB, que creo que tenía la USB, no me acuerdo de nada. What the fuck, ya no tengo la hueá esa de la USB. Vale, aquí no era. Era aquí. Vale, sí, era aquí. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Podemos usar el USB que encontramos. ¿Para qué? Si ponemos el contenido en la pantalla grande... Podemos hacer que Luisa se confunda con las luces. O algo. Tiene razón. Vamos. No hay tiempo. Vale, pues vamos a ponerla. Qué bueno que no me tardé tanto, ¿eh? Pensé que me iba a perder más, pero no. Vicent conecta el USB al ordenador. El USB hay un archivo. Un video. En el USB hay un archivo. Un video. Vicent pone el video y se reproduce. En la pantalla grande. Vale, a ver qué es. What the fuck. Intentar noquearla. ¿Quién es Rojek? Vale. Se intentará. No es fácil. Tú corre. La tía parece confusa con tanta luz. Rojek, intentaré confundirla más. Tú intenta quitarle el cuchillo. No, vamos. Murió. Era obvio. Era obvio. ¡Era obvio! ¡No! 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 Ese tipo de verde me caía bien. ¡No! Muere. Murió ella. Joder. Joder. He matado a la Luisa. ¡Wa! Vicent, soy yo. Adric. Era necesario. Tenemos que salir de aquí. Sí. Ah, espera. Hay algo en el bolsillo de Luisa. Es una llave. Vale. Has obtenido la llave de segundo de eso. ¿Segundo de eso? Eso está en este mismo pasillo. Menos mal. Menos mal. Ya, segurito. Vale, a ver. Creo que es esta, ¿no? Una de estas. Vale, es esta en efecto. Vale, vale, vale. Oye, la música me gusta. Este video no está teniendo nada de tensión. Lo siento, chicos. Debería ser un capítulo tenso, pero es que hoy no vengo miedoso, ¿saben? Vale, a ver. Una caja de clips. Has obtenido un clip. Vale, perfecto. ¿Por qué nos pasa esto? No puedo más. Vamos a morir todos. Ah, vale, no murió. ¿Entonces quién murió? Hubo alguien que murió. Y Babar, no digas eso. No seas tonto. No es hora de deprimirse. Vamos a salir de aquí vivos. Vale. Hay sangre. Vamos a darle clic. Vamos a guardar. Que no me fío. Que me den la opción de mirar o no. No me da mucha confianza. Así que me alejo. ¡Hostia! Los cadáveres de Héctor y Francisco Fran. Parece que han sido empujados desde la ventana de algún piso del colegio. Oh, qué fuerte. Supongo que de esta. Porque esta tiene sangre. Vale, a ver. Estas cosas no me inspiran confianza. Un armario vacío. Vale. WC. El cual está cerrado. Solo vine por un clip. No me jodas. No, no. Debe de haber algo más interesante. No. Nada más vine por el clip. Y para ver cuerpos de mis amigos. Pues vale. A ver. Ahora a la izquierda. Totalmente cerrada. Vale. No me dice para qué puedo usar el clip. No me aparece el clip. WTF. 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 Los lavabos están cerrados por dentro. No volveremos ahí. Aquí a la derecha. ¿Qué hay? No hay nada. Tengo que regresar. Y se va a activar algo. Supongo. Un evento. A ver. Es la puerta principal. Sí, 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 sí. Vale. Este capítulo no sé por qué siento que me voy a perder un poquito, chicos. No sé para dónde tengo que ir. Cuando me aparezca los santos y me mate es porque no puedo pasar de ahí, ¿saben? Es en plan de regresate allá, por favor, que allá es donde tienes que hacer tu trabajo. No, aquí no. Un clip. ¿Pero para qué necesito un clip? ¿En la sala de ciencias? No. WC tal vez con el clip ahí forzar la cerradura. Esta puerta está cerrada y no aparece. No. Estoy perdido, ¿eh? Pero bastante, además. Y no me aparecen los santos, lo cual se me hace curioso. A ver, voy a ir a la otra habitación. A ver, a la otra habitación. A la... ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! Estaba súper concentrado en decir dónde iba a ir. Iba a ir a la planta de la primaria y me escribí a este conchismo. Vale. Número uno de este juego. O sea, regla número uno de este juego no escrita. Nunca regresar. Porque creo que en verdad te va persiguiendo. O sea, te va... Sí, pues eso. Te va siguiendo el paso. ¡Qué susto, conchismo! No me jodas. Vale, a ver. El clip ya lo tenía, ¿verdad? Sí, ya tengo el clip. Y aquí ya no había nada más. Sí, ya no hay nada más. Eso lo puedo asegurar. Vale. Esta puerta también da a los baños de esta planta. La puerta de afuera, que también da a los baños, estaba cerrada. Deberíamos mirar la cerradura. Conchetuma, ¿eh? Pero si ya había hecho yo eso. Bueno, en fin. Gracias, los santos. Gracias. Vicent, usa el clip para abrir la cerradura de la puerta. Vale. Bien, ya hemos entrado en el baño. ¡Qué duro sonó esa hueá! Yo le tengo full de sonido, chicos, se los juro, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Ha sido la puerta del aula. What the fuck? ¿Dónde estáis? Os he visto entrar. No os podéis esconder. ¡Mierda, mierda! Tenemos que darnos prisas y salir de aquí. Vale, tengo 48 segundos. Vale. Vale, vale, vale. Eso fue un fail. Eso fue un fail. Yo no sabía que esa era la puerta por donde llegué. Vale, esa no cuenta. Esa no cuenta. ¿Alibaba, cuántas veces has muerto? Dos. O tres. O cuatro. Si morí cinco, quítenle una muerte porque esa no cuenta. Ahí ya está. Vale, a ver. Vamos a guardar nuevamente para no tener que estarnos asomando en el cartel. Vale. ¡Joder! ¡Suena durísimo! Vale, a ver, a ver, a ver. Rápido, rápido, rápido. Aquí hay una llave, aquí hay una llave. Hay una llave colgando. ¿Has obtenido la llave? Vale, no tengo tiempo para leer. ¿De qué era? ¿Conserjería? No sé, no sé de qué era, ¿eh? Un espejo roto. Y ya no hay nada. Pues vámonos a la veigar. ¡Mierda! No puedo abrirla. Vamos, tú puedes, Vincent. No te pongas nervioso. ¡Ah! Intenta bloquear la otra puerta mientras tú abres esa. Vincent ha abierto la puerta con el clip. Vale, easy la weá. ¡Ah! ¿Eh? ¿Adrico? ¡Mierda! ¡Me ha cogido la pierna! ¡Corre! ¡Muere asqueroso! No, ahora sí murió. ¡Ese me caía bien! ¡Ah! ¡Mierda! Tenemos que escapar. ¿En serio va a sobrevivir y babar? A ver, no es que le tenga odio, pero es que me caía mejor el otro. Vale, aquí tenía una llave. La llave de aquí, que está lleno de sangre. Vamos a decirlo así, de sangre. Y de una cosa blanca. Es la caja de llaves. Quizás aquí deberían estar las llaves de la salida. Has abierto la caja de llaves. Has obtenido la llave de la puerta principal. No va a ser tan fácil. O sea, todavía me faltan puertas por abrir. No va a ser tan fácil. A ver, vamos a guardar. Que sí o sí tenía que salir. Y no me asomé por la ventana ahora que lo pienso. Bueno, no importa, no importa. Vámonos de aquí con Chizumás. Es la puerta principal. ¡Vamos, ábrete! ¿Ya os queréis ir? No vais a escapar. ¡Vamos, vamos, Vincent! Y babar le tiró el móvil a los santos. Golpeó la cabeza de los santos y tropezó en el suelo. ¡Dale, Vincent! Yo entretengo a esta mierda. ¡No, ya me caí bien, y babar! ¡No me digas que ahora va a morir sacrificándose por nosotros! ¡Y babar, eres el más valiente! ¡Vincent ha abierto la puerta! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la puerta principal! ¡Sí! No, iba a babar. ¡No! ¡He dicho que no! ¡Faltaba poco! ¡Nos paramos justo delante de la puerta! ¡Tenía mi mano sobre la manija! ¡Justo para ser abierta! ¿What? Todo lo que recuerdo es estar abriendo la puerta del patio y después un fuerte dolor en mi cabeza. Después todo fue oscuridad. Abro mis ojos lentamente. Siento un dolor punzante en mi cabeza. A mi lado está Andrea 18. Estamos en una habitación oscura. Sobre el suelo hay velas y un pentagrama dibujado con tiza. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Mis manos! ¡Están atadas! ¡Ah! ¡No puedo sacármelas! Tranquila. ¿Alguien baja? ¡What the fuck! ¿Ya estáis despiertos? Menos mal. Esto se está alargando. ¡Ah! Pero por fin. Por fin tengo la oportunidad. ¿De qué hablas? ¿Qué nos vas a hacer? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Teraz pequeña! Voy a sacrificaros. A sacrificar vuestras almas. Este es un ritual para revivir a Carmen. ¿Carmen? ¿Quién es Carmen? ¿De la que estaba enamorado de los santos, creo? ¡Carmen! ¡Mi amor! ¡Fuck Logic! ¡Murió! ¡Luisa! Eh, para revivir los santos. Y los santos va a revivir a su amor. Vale. Ella murió conmigo accidentalmente. ¿Eh? ¿La profesora de matemáticas? ¡Ah! Veo que sabes algo de eso. ¡Uf! De mientras... Ah, de mientras intenté sacar mis manos de la cuerda. En fin. Es hora de empezar este ritual. A veces se ría como mujer. No entiendo muy bien el motivo, pero bueno. Tras forcejar... Tras forcejear. Perdón. Mucho lo conseguí. Estoy libre. Uy. Si salgo corriendo me va a matar. Dar una patada a las velas. A ver, destruiría el pentagrama. Y a lo mejor no va a revivir. Y quizá desaparece los santos. Puede ser. Y atacar a los santos no es muy buena idea. Vamos a desatar... ...cuidadosamente a Andrea 18. Y planear algo entre los dos. Abrechando que los santos no miraba. Desaté las cuerdas de Andrea 18. Nos levantamos de repente y yo empujé a los santos. Mientras Andrea 18 corría. ¿En serio me abandonó? Ah, maldito. Los santos... Los santos no dudó en atacarme. Y forcejeaba con él. No había manera de que escaparamos con vida. A no ser que yo... ...entretuviera a los santos. ¡Corre, Andrea! ¡No mires detrás! ¿Qué? ¡Vicen! ¡Tenemos que salir! No, voy a morir. ¡Cállate, hijo de...! ¡Tu mami! ¡Ah! ¡Corre! Andrea 18 corrió lo más rápido que pudo. Hasta salir de ese agujero oscuro. Pude ver una mancha oscura salir por la puerta. Yo veía borroso. Con mi último aliento... ...apuñalé a los santos. Los santos y yo fallecimos en esa habitación. Vale. Estuvo... Estuvo buena. Solo que me quedé pensando... Si hubiera atacado a los santos... ...hubiera muerto yo igual... ...y él también. Y... ...Andrea se hubiera quedado ahí atrapada... ...en plan de por vida, ¿saben? O hasta que alguien la encontrara... ...y me rescataban o algo así... ...en plan de que alguien llegara tarde o temprano. O... ...si tiraba las velas... ...pasaba algo... ...no sé. Quiero checar porque... ...todavía quedan cinco minutos de video. Pero no sé. Voy a checar. ¿Se puede adelantar? No tal cual. No se adelanta mucho, pero vale. Me queda un sabor raro de boca... ...ni bueno ni malo... ...el haber sacado este final... ...porque al fin y al cabo morí como un héroe... ...creo... ...pero no sé. No sé si podría haber sido mejor el final, ¿saben? O si fue un final bueno. A ver, ¿no te dicen aquí de casualidad... ...sacarse de tal final? Chicos, chicos. Silencio. Hoy empezamos nuevo curso como ya todos sabéis. Yo seré vuestra nueva profesora de informática. ¡Oh, sobrevivió! Me llamo Andrea. Y así es como mi plan empezó. Espérame, Vincent. Te reviviré... No me... No me jodas. Te reviviré con las almas de estos niños. Final 4. ¡Bucle! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Alibaba, estás enfermo! ¡Van a morir más niños! ¡WTF! Me gustó para el simple hecho de que... ...queda, ¿no? Queda en plan el mito. Vamos a decirlo así. Queda el mito. No murió el mito. Y ahora es por mí. No sé. ¡Alibaba, estás mal de la cabeza! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Pero a mí me gustó ese final. En fin. Estoy contento ahora sí con mi final. No sé por qué. En fin. Vamos a volver a cargar. Vamos a ver el otro final. Vamos a acelerar esto. A ver. Vamos a presionar ZX, ZX. Y vamos a ver el último final. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, último final. El otro final. ¡Joder! Es más tardado de lo que pensaba, ¿eh? A lo mejor pauso el video y veo los otros finales. Vale. Vale. Vale, ahora con cuidado. Con cuidado porque si sigo presionando saltar el chat como subnormal, voy a elegir una opción que ni siquiera voy a saber qué opción. Vale, ahí llega los santos. Ya es por aquí, ya es por aquí, ya es por aquí. Vale. Y es por aquí. Vale. Atacar a los santos, dar una patada a las velas, salir corriendo, desatar a Andrea18. Salir corriendo no quiero. Es que eso es lo más cobarde. Dar una patada a las velas, tal vez. Atacar a los santos, dar una patada a las velas. Si vamos a morir, vamos a morir los dos. Y una patada a las velas. El fuego empezó a esparcirse. Los santos. Los santos lo dice. ¿Qué has hecho? Andrea, ahora, corre. Pero está amarrada con Chitomae. El fuego se propagó rápidamente en la habitación. Los gritos de los santos eran brutales. Él se estaba quemando. Vale, y escapamos los dos. Es que ya sabía. O sea, ya me daba una idea que empujar las velas era en plan lo mejor. Pero no tal cual. No sabía que se iba a quemar, ¿saben? Yo pensé que era en plan de... ¡Pum! Se destruyó el pentagrama. ¡Te jodes, los santos! Ya no... Ya no está la puerta de donde vienes, por decirlo así. Así funciona en mi mente. Vale, a ver qué final sacamos. A ver. ¿Qué final es? Porque qué final sacamos, no. El qué final sacamos ya vimos cuál es. Creo que voy a estar pausando en esto, ¿eh? Freezfx.com.uk Agradecimientos a Doc Heed por ser mi beta tester y aguantar mil errores. Buena onda, buena onda. Gracias por jugar. Vale, a ver. El colegio ordeón llamas casi toda la noche. Los bomberos pudieron apagarlo, pero el colegio fue arrasado por el fuego. No quedó nada. La maldición de los santos se desvaneció con el colegio. Andrés 18 y yo trasladamos a otro colegio cercano. Nos. Y nuestros lazos se estrecharon. Final 2. Purificado. Vale. Y ahora, chicos, voy a hacer una pausa y vamos a ver el otro final. Vale, chicos, veamos el otro final. Voy a salir corriendo porque ni de broma va a ser el final bueno. El final bueno, creo yo, va a ser el de atacar a los santos. Así que, hasta el último vamos a sacar el final bueno. De momento, salir corriendo como un fucking cobarde miedoso con Chetumae. De repente, me puse de pie de un salto y salí corriendo. ¿Eh? ¿A dónde crees que vas? Me cargaré a la muchacha. Simplemente corrí y corrí sin hacer caso a las palabras de los santos. Yo solo quería salir de ese colegio maldito. Yo solo quería sobrevivir. Esto es lo más cobarde que puedes hacer con Chetumae. No sé cómo puedes dormir sabiendo que abandonaste a alguien. No, yo no podría. Por eso digo que ese final es el más caca. Bueno, chicos, pauso y salto todo esto. Vale. Lo continuo desde aquí para que sigamos viendo los agradecimientos a Doghite. Porque el tipo debió haber aguantado una brutalidad. Así que, se lo merece. Se merece que aparezca su nombre cuatro veces en este video. Claro que sí. Vale, a ver el final. Caca. Final caca. Al día siguiente, todas las personas que se suponía que estaban en el colegio habían perdido la memoria. Era como si ese día no hubiera pasado. Pero hubo un escándalo. El conserje encontró los cadáveres de mis amigos muertos. Llamó a la policía y ese día no hubo colegio. Me arrestaron o algo, ¿no? Pasaron meses y no hubo más accidentes. En ocasiones, cuando miraba hacia las ventanas del edificio, podía ver la silueta borrosa de Andrea 18 mirándome. Quizás no debía abandonarla. Quizás. ¿Lo dudas con Chetumae? Final 3 Vincent. Se lo merece. Se lo merece el tipo. El ver a Andrea 18. Ya sea porque su conciencia no lo deja en paz o porque en verdad Andrea lo mira en plan decepcionado. Se lo merece. En fin, pausa y veamos ahora sí el último final. El final bueno. Y listo, chicos. Veamos el último final. Atacar a los santos. Uno contra uno, bajo torre, sin camisa. Sin pensarlo mucho, me tiré sobre los santos. No, yo. ¡Basta de tonterías! ¡Suéltanos ya! Me dio una patada en el brazo y el cuchillo salió volando hacia una esquina de la habitación. Los santos se tiró sobre mí y me dio un cabezazo. Me he caído dolorido. Los santos recuperaron el cuchillo. ¡No! ¡Pinzen! Estoy hasta los cojones de vosotros. ¡Morid! Morí. Hora de empezar el ritual. ¡Ostia! ¡Quiero ver! ¡Pausa! Y vamos a adelantar a ver qué pasa en el futuro. Vale. Agradecimientos a Doghide. Y en teoría, entonces, el final bueno es el de purificación, que se quema toda la escuela. Supongo que ese es el final bueno, entonces. Aunque yo estoy contento con mi final. Lo vuelvo a repetir. Yo estoy súper contento con mi final. No me arrepiento con Chisumaes. Meses después. En una noche de luna llena, dos chicos entran al colegio. En el colegio. Chico 1. ¡Uf! ¿Estás seguro de que quieres entrar? Chico 2. ¡Claro, tío! ¿Te estás acobardando? ¡No seas cobarde! ¡Joder! Es que la historia de esos fantas... Es... ¡Joder! Es que la historia esa de los fantasmas... No sé. Me ponen los pelos de punta. Va, que no pasará nada. Solo tenemos que hacer una foto y no nos volverán a llamar cobardes. ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? Vienes de ahí. Vamos. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡Ah! Es Vincent y... Limbo. Hostia. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero bueno chicos, espero les haya gustado este juego de El Chat Escolar. Chicos, sé que había prometido que cuando terminara este juego iba a empezar con el Oulast. Pero mucha gente le gustó este juego y me han dicho... Alimaba, este juego tiene segunda parte que se llama El Chat Escolar, El Superviviente o algo así. Así que dependen de ustedes chicos si ya empiezo Oulast o si quieren que suba la segunda parte de El Chat Escolar que igual vendrían 5 capítulos aproximadamente. Y ahora sí que sí, cuando terminamos este juego, empezar con Oulast. Lo dejo a votación de ustedes nuevamente chicos. Y nada más. Déjenme aquí abajo en los comentarios también qué final les gustó más a ustedes. Yo personalmente, repito, estoy contento con mi final. A lo mejor estoy mal de la cabeza, puede ser. Pero a mí me gustó ese tema que quedó. Como que no se perdió la esencia, ¿saben? Como que sigue rondando ese mito por la escuela. A mí me gustó, a mí me gustó y ya está. Así que nada más chicos. Nos vemos mañana en un juego de miedo. Si es El Chat Escolar, mañana. Si es Oulast, creo que también mañana. Creo que también mañana. Porque creo que ya lo tengo descargado. Así que pues eso. Comenten, compartan. Lo que quieran. ¡It's free!